¿Qué es el font-face? Font-face. Bueno... Font-face, en realidad, no sé si alguien usó esta propiedad... Esto se viene usando, en realidad, hasta hace rato, el font-face, ¿sí? Por ahí parece algo nuevo, pero lo que pasa es que en CSS 2.1 sacaron de la especificación font-face. ¿Por qué? Porque había, realmente, muchos tipos de formato y no se ponían de acuerdo a qué formato usar, ¿sí? Lo que ahora con CSS 3 vuelve es que unificaron o intentan, están intentando unificar un solo formato, que es este formato acá, W-O-F-F, ¿sí? Que la idea es de este como un zip para las imágenes, un zip para archivos, este para tipografías. Entonces, la manera que yo estaba usando y puedo usar el font-face es, primero, indicarle el nombre con el que yo voy a usar esta tipografía, ¿sí? Le puedo poner cualquier nombre acá. Y después, directamente, voy a linkear el nombre de mi tipografía en este formato. Ahora, este formato no es como los TrueType, que los conseguís en cualquier lugar. Pero hay una herramienta, que después le vamos a pasar el link, que lo que permite es generar varias versiones de fuente. Lo que me va a permitir, por eso, portarla en varios navegadores. Veamos otros ejemplos. Nuevos selectores. La cantidad de nuevos selectores son muchísimas. Como pueden ver acá, igual van a tener acceso a esto, así que después van a poder ver en detalle qué es cada una. Pero son muchísimas, ¿sí? Y son geniales, la verdad. Por ejemplo, vamos a mostrar. Esta tabla, no sé si se ve acá, tiene el típico fondo Zebra, ¿sí? Que tiene el fondo de un color, el fondo blanco. Fondo de un color, fondo blanco. Esto, nosotros lo hicimos con el nuevo selector, que es NtChild. ¿Qué nos va a permitir esto? A ver. Al selector directamente le indicamos... Acá lo está renderando así. Pero yo en el CSS directamente puse Even, ¿sí? Y automáticamente me está seleccionando los Even de la tabla. O sea que no tengo que poner nada, nada de JavaScript. Simplemente le asigno el color, le digo que me tome los impares y listo. Podría decirle que me tome cada tres, cada cuatro, cada cinco. Yo ahí puedo ponerle un montón de cosas. Otra que hicimos... ... ... ... ... ... ...